Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijao de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 70-14 para hoy, 27 de abril del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3.000 pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semana recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es 2, 5, 3, 7, 25, 37. Repetimos el número ganador, 25, 37. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro los más de 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. ¡Gracias!